El CIFE viene funcionando desde el año 1995 como un organismo, como un recurso municipal, específicamente municipal, al servicio de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, como bien decías, básicamente pivotando en torno a esas dos referencias fundamentales que es la formación y el empleo, todo lo que tiene que ver con la mejora y con la búsqueda de empleo. Una tarea difícil, pero desde luego el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el marco de sus competencias, hay que recordar que estos temas de empleo y de formación concurren varias administraciones, especialmente de relevancia, tanto la nacional como la regional, pero el Ayuntamiento de Fuenlabrada viene desarrollando una hoja de ruta, una especial sensibilidad y una apuesta por entender que la inserción en la vida civil pasa desde luego por todo lo que tiene que ver con la vida y el mundo del empleo y ahí el Ayuntamiento de Fuenlabrada está. Y bien decías que se trata de una evolución y, lógicamente, la evolución implica el ir adaptando, los mercados cambian, el sistema productivo cambia, las demandas de las empresas cambian, el desarrollo de las tareas en general ha ido evolucionando, simplemente por ir ya lanzando una idea, todo lo que tiene que ver con la economía digital, con las nuevas tecnologías, todos esos sectores aparecen no sólo como si fueran una temática específica, sino que son transversales. Por lo tanto, el elemento, cuando decimos de adaptación por parte del CIFE a los nuevos tiempos y de prestar de la manera más eficiente y más sensible ese servicio tradicional a los fuenlabreños y fuenlabreñas, pasa por tener en cuenta esa modernización, esa optimización de los recursos de la economía digital, del empleo digital, de las nuevas tecnologías. Y al mismo tiempo, también lo ha sido ahí comentando. No renunciemos, y eso es lo que yo creo que a lo largo de la entrevista podré ir aclarando, pues se trata de ver no solamente lo que es la formación para el empleo, sino estar también al servicio del mundo de la empresa. Y en este caso ahí aparece todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con los que están empezando y con los que necesitan un empuje y que perciban al ayuntamiento como un aliado, y al mismo tiempo, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa. En formación y empleo, por ejemplo, ¿qué es lo que se pueden encontrar los ciudadanos que vayan a conocer el CICE y que aún no lo hayan conocido? O sea, ¿qué servicios se dan de una forma muy genérica? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Bueno, mira, yo especialmente destacaría un elemento. Además, es importante que los vecinos y vecinas que nos están escuchando son más que plenamente conscientes, pero es bueno recordárselo. Sabemos que hace poco ha habido un traslado de las oficinas del Servicio Regional de Empleo y del SEPE, de las oficinas estatales de empleo, que estaban en la avenida de las provincias en una instalación municipal y compartían las oficinas con el CIFE, se han trasladado al barrio del vivero. Ya hemos manifestado, incluso se ha trasladado en pleno nuestro descontento porque teníamos una experiencia muy buena para que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada pudieran tener a las tres administraciones que trabajan en este tema de manera conjunta. Y digo que ese traslado también ha significado que específicamente la gente diga Bueno, y en la avenida de las provincias, ¿qué hay en la avenida de las provincias? ¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, el CIFE es una agencia municipal de empleo. Nosotros gestionamos, de hecho, una bolsa de empleo donde las diferentes ofertas que nos llegan y que incluso nosotros a través de nuestro trabajo de prospección empresarial directamente con nuestros técnicos buscamos y trabajamos y ofrecemos nuestros recursos a las empresas, queremos ser un punto de encuentro entre aquellos que están buscando un empleo y aquellos que están buscando a quién emplear. Por lo tanto, la primera referencia, para que quede claro, es que sigue existiendo y trabajamos como agencia una bolsa de empleo diferenciada de la que significa inscribirse directamente en las oficinas del paro, lo que entendemos como las oficinas del paro, y nosotros a lo largo del año vamos ofreciendo, sea bien por iniciativas privadas o incluso alguna que otra iniciativa pública de empleo. A mí esa, especialmente, me gustaría destacarlo. Decías también para el tema de la formación, bueno, es que nosotros a lo largo del año tenemos, bueno, pues toda una programación sistemática a lo largo del mes de todo lo que tiene que ver con la formación en orientación laboral. Es decir, entendemos que enfrentarse a la búsqueda de empleo, y no digo solo búsqueda de empleo, sino tú teniendo empleo, queriendo mejorar y que otras empresas pues conozcan tus cualificaciones y tus capacidades, nosotros lanzamos un itinerario de sesiones formativas totalmente gratuitas que tienen que ver básicamente con la búsqueda activa de empleo, con la elaboración del currículum, vitae, la preparación de la entrevista laboral, y que, bueno, digamos que funcionan como la columna vertebral, que a lo largo del año, estamos hablando de muchísimas sesiones, prácticamente todas las semanas, pues permitan a los vecinos y vecinas pues tenernos de referencia a la hora de, bueno, pues adquirir las habilidades, las destrezas necesarias para enfrentarse en las mejores de las condiciones, pues a esa labor que es buscar un trabajo. Aludiendo a lo que acaba de decir el concejal, todos esos temas los vamos a ir abordando programa tras programa, lógicamente, para que de alguna forma sepan los vecinos qué es lo que, o sea, cómo, por ejemplo, cómo hay que ir a una entrevista, o sea, son cuestiones que son primordiales, son temas que vamos a abordar en cada programa, y que se va a abundar y se va a profundizar para, de alguna forma, pues eso, lo que acaba de decir el concejal, sirva también en la praxis, en el terreno práctico, a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a entrevistas, es que son muchas las cosas que hacéis, y a lo mejor son desconocidas, o sea, son desconocidas, y sí que es el momento de que se vayan conociendo las muchísimas cosas que hacéis, y buenas, además, adaptadas a los tiempos que estamos viviendo. Exacto, y es más, bueno, recordando lo que se hace, que el desarrollo de estos talleres, pues es con el equipo profesional de técnicos municipales, especializados en temas de empleo, en temas de formación y de orientación laboral, nosotros no solamente tenemos lo que es una recepción pasiva, hacemos todo un acompañamiento, entendemos los diferentes perfiles de diferentes edades, de género, formación, circunstancias profesionales, de gente que viene de haber estado en sectores que en este momento, pues por la crisis, yo creo que estamos en declive, pero también hay que recordar, ¿no?, y efectivamente iremos desarrollando en diferentes sesiones, y el gran interés de conocer un programa como este tipo, que el CIFE, pues no deja de ser, pues un punto de referencia fundamental en todo lo que tiene que ver con la formación para la obtención de certificados de profesionalidad, y al mismo tiempo, bueno, pues el que también desarrollamos, conveniamos con diferentes empresas, tanto locales como de perfil supramunicipal, pues convenios para prácticas no laborales de empresa, es decir, que muy interesante además ver que tenemos dos puertas de entrada para el CIFE, y esto enlaza con lo que comentaba antes de las nuevas tecnologías. Tenemos la puerta de los servicios de oficina presencial, en avenida de las provincias 33, ahí tenemos a todo un equipo que le va a atender para todas las dudas, consultas y aportaciones, y al mismo tiempo también, pues tenemos un portal web, cife-mediofuenlabrada.es, que lo estamos remozando, estamos convirtiéndolo en un portal interactivo, donde cualquier vecino o vecina puede inscribirse directamente, se suscribe a un boletín de información, pero también para la agencia de empleo, y estas cosas que vamos a ir hablando, tanto de empresa como de emprendimiento. Nosotros estamos en un momento en el que la hoja de ruta que nos hemos planteado es el ser una agencia de desarrollo local, y en esa agencia de desarrollo local trabajamos y colaboramos en una situación, digamos, de igualdad con el mundo de la empresa, con los vecinos y vecinas, y planteamos como muy, muy importante el uso de las nuevas tecnologías. Así que, para los que ya tienen deseos de conocer, que es lo que estamos haciendo, pues invitarles también a la página web y a las redes sociales, que ahí van a tener una composición de lugares. Efectivamente, es una página web que yo creo que merece la pena visitarla, hay un boletín de suscripción, o sea, yo creo que es interesantísimo. Concejal, dentro del mundo de la empresa, ¿qué es lo que se puede encontrar? O sea, ¿qué es lo que ofrece el CIFE? Porque luego también está la otra pata, digamos, que es la emprendiduría, que también hablaremos un poco de ello, ¿verdad? Sí, de hecho, a nosotros nos gusta hablar, como bien dices, Paco, de las tres E, como los tres pivotes de nuestra actividad, que es empleo, que incluye formación, pero sería empleo, empresa y emprendimiento. Para el tema de la empresa, llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. Antes refería al tema de lo de la prospección empresarial. Nosotros no somos un organismo pasivo o receptivo que estemos a la espera de lo que nos vengan a trasladar o a pedir las empresas. Es verdad que a través de la bolsa de empleo, pues como decías, el punto donde la oferta y la demanda se encuentran y nosotros eso lo gestionamos. Nosotros tenemos un equipo técnico profesional que directamente va a tratar de ofrecer sus servicios y entender para el tejido empresarial de la ciudad que somos un recurso a su disposición para tratar de detectar y localizar a aquellos trabajadores y trabajadoras. Pero al mismo tiempo, en la medida de lo posible, también tenemos unas instalaciones físicas y unos recursos que también, el propio salón de actos, el aulario, los equipos informáticos... Intentamos, en la medida de lo posible, ofrecer un nivel de infraestructura y de apoyo y de recursos muy importante. Pero no solamente queda en la prospección, como decía. Nuestra labor fundamental es el de acompañamiento, asesoramiento, asesoramiento, especialmente si uno hace un análisis real de cuál es el tejido empresarial que tenemos en nuestra ciudad. Pero en general lo podemos decir a nivel de la Comunidad de Madrid y de todo el Estado. Estamos hablando de la pequeña empresa, de la microempresa, de las pymes, con lo cual estamos hablando... Podemos decir el autoempleo o un perfil familiar o relativamente pequeño, con lo cual, bueno, pues enlaza, lógicamente, con todo lo que venía a decir de apoyo al empleo. Pero bueno, por ir lanzando simplemente un esbozo de las cuestiones que vamos trabajando, nosotros desarrollamos certámenes y premios para empresas locales de Fuenlabrada. Entendemos que hay que ayudarles no solamente a la difusión, sino en un pequeño empujoncito, incluso a nivel económico. Nosotros estamos trabajando ya desde hace un tiempo con una experiencia piloto que tiene que ver con, bueno, decía antes, los nuevos estilos de empresa, pues el apoyo, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el fomento de los espacios de coworking, de compartir determinados recursos para aquellas empresas que están arrancando o que su perfil, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de desarrollo gráfico, no requieren estrictamente una gran inversión en un local, pues también estamos trabajando en esa línea y al mismo tiempo, bueno, pues hay cuestiones que no vamos a renunciar. Cuando decía antes lo del asesoramiento y acompañamiento, no solamente es que tengamos como gestión y colaboración un punto PAE, un punto de atención y asesoramiento al emprendimiento oficial, sino que trabajamos en línea, por ejemplo, pues el fomento de todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad, ayudar y asesorar a las empresas. Es decir, yo creo que estoy intentando trasladar, pues, una especie de guión básico de por dónde trabajamos, con bastante ambición, pero hay que reconocer que no se trata meramente de retórica. Es que tenemos equipos humanos y tenemos una apuesta muy decidida que viene avalada por un compromiso desde hace mucho tiempo. Un compromiso del Ayuntamiento de fomentar, o sea, lógicamente, la formación y el empleo. O sea, como algo fundamental en esta legislatura concejal, que hay que poner en valor, ¿no? Que, o sea, que es algo que el equipo de gobierno actual, o sea, para el equipo de gobierno actual es importantísimo. En este mandato lo ha sido en anteriores, pero en este dan un impulso importante. Y yo creo que se va en la buena dirección. O sea, acabamos de ver toda esa amalgama de servicios que se dan desde el CIFE, que los vamos a ir desgrozando en ulteriores programas, pero que son muy, muy importantes. Además, adaptados también a los tiempos que estamos viviendo. Exacto. De hecho, Paco, lo que vienes a reforzar es la idea de la necesidad de adaptarnos a, como decía, a los cambios que hay en el mundo de la economía, pero también al mismo tiempo en el ámbito de las competencias de las diferentes administraciones. no solamente es que haya un compromiso ahora fuerte por parte del ayuntamiento, se viene haciendo desde hace muchos años, pero la pasada legislatura ha sido una legislatura que me permito valorar con la palabra nefasta. Y nefasta en el sentido se ha puesto muy difícil competencialmente a los ayuntamientos tener una labor proactiva y especialmente protagonista como se venía haciendo tradicionalmente en todo lo que tiene que ver con el empleo y la formación. Los recortes por parte de la administración regional y la administración nacional han sido brutales y esto ha supuesto lógicamente una reducción cuantitativa una reducción muy importante de todo lo que tenía que ver con algo clave. Si no se tiene oportunidad para obtener un trabajo al menos que el tema de la formación sea un elemento que permita el seguir reciclándose adaptarse a estas cuestiones. Y ahí ha habido otras administraciones que han estado algo más que flojeando. La administración regional concejal ha destinado todo el presupuesto que tenía para formación en esta última legislatura y es que yo creo que leí por ahí en la prensa hace no demasiado tiempo que había parte de ese presupuesto que había para formación que se había quedado por ahí es decir no se había dotado a los ayuntamientos o sea lógicamente en formación ha habido un lastre importante en ese sentido o sea no se ha destinado el dinero suficiente como para formación en un momento en el que por ejemplo hay gente que se tiene que seguir formando para afrontar nuevos retos laborales ¿no? Claro lo que técnicamente se conoce como los programas o todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo ha sufrido un recorte estamos hablando de 6-7 millones de euros específicamente para los vecinos y vecinas de Fuenlabrada no para el ayuntamiento que a veces parece que en estos rifirrafes y de discusiones esto que llegue al municipio de Fuenlabrada está claro que el ayuntamiento de Fuenlabrada tiene recursos humanos y recursos técnicos para poder implementarlo para poder ponerlo en marcha pero lo que estamos hablando es que hay una cantidad de dinero que iba para programas de fomento de la formación de fomento del empleo clave que se han perdido entonces nosotros tenemos una cuestión muy clara seguimos reivindicando la importancia que tienen este tipo de programas y nosotros estamos a la espera del desarrollo de estos programas pero bueno sirva de ejemplo y esto seguramente requiera más una sesión si me permite decirlo monográfica pero con el tema por ejemplo de garantía juvenil que es un programa que viene de fondos europeos que específicamente va para la formación y el empleo de uno de los sectores más castigados en términos de desempleo que hasta la comisión europea nos lo ha referido no solamente que estemos el segundo país con mayor tasa de desempleo juvenil de toda la unión europea solamente nos gana grecia y yo creo que mencionar grecia ya nos hacemos un poco los parámetros de por donde nos movemos bueno pues la comisión europea nos dice oiga que no están sacándole ustedes todo el provecho que tienen que hacer a estos fondos que vienen a nivel europeo pongan más que los jóvenes bueno pues no se trata solamente de un sector más es el futuro de nuestra sociedad que está afectando tanto a los que convencionalmente decimos nini que ni trabajan ni tienen formación ni tienen cualificación como incluso gente que podríamos titlar de sobrecualificada entonces los retos son muy grandes nosotros desempeñamos un papel en esta gran obra de teatro pero desde luego cuando no nos dejan nosotros vamos a estar denunciando ¿qué es lo que estamos haciendo precisamente en esta legislatura? reubicar los esfuerzos en el sentido de que la formación y el empleo están ahí pero necesitamos apostar especialmente por esos emprendedores por esa gente que tiene pues un espíritu creativo que se arriesga y que tiene que entender que las administraciones estén y nosotros vamos a estar para en la medida de lo posible intentar ayudarles y al mismo tiempo estar ojo a visor y especialmente señalando a otras administraciones que no sean responsables que no cumplan con su papel y efectivamente decir estamos aquí a su disposición somos capaces de hacerlo como hemos demostrado en Garantía Juvenil y estamos dispuestos a hacer otras pero tenemos claro hace falta un plan un plan de empleo local y en ese plan de empleo local estamos esperando a otras administraciones por supuesto concurrirán otros agentes las empresas los comerciantes los sindicatos pero pedimos desde aquí de una manera lo más leal a otras administraciones a que trabajen porque la situación de las tasas de empleabilidad pues son preocupantes y a nosotros lo que nos preocupa lo que tenemos en la línea fundamental de preocupación son nuestros vecinos y vecinas desde luego realmente interesante este espacio que vamos a tener todos los martes y en el que vamos a abundar desde luego en todo antes el concejal hablaba de Garantía Juvenil lógicamente haremos un espacio específico monográfico sobre cada uno de los temas que realmente son importantes y sobre aquellos servicios que obviamente da el CIFE pasamos a la otra E a las tres E a el emprendimiento concejal también hay un compromiso por parte del CIFE con el emprendimiento ¿qué podríamos decir en este sector de emprendimiento y a los emprendedores que está haciendo y que va a hacer el CIFE en este sentido? Bueno hay una parte que es muy importante que precisamente bueno pues digamos que hace de conexión con el tema de la formación entre otras cosas esto que voy a decir es porque nosotros no somos como decía una administración sorda una administración que no dialogue pues ya no solamente con los vecinos y vecinas sino con los diferentes actores que nos preocupan en este caso con las empresas nosotros escuchamos a los emprendedores y la parte de la formación es clave gente que necesita pues conocer cuál es el mapa de los recursos legales de los pasos que hay que hacer de tipo administrativo al mismo tiempo pues conocer esto hay que verlo digamos como un campo de batalla ¿no? entonces hay que tratar de conocer con quién te enfrentas el mercado es complejo es competitivo y la formación y la información son posiblemente una de las líneas de trabajo fundamental que necesitan pues aquellos innovadores aquellos creativos aquellos que entendemos que son los emprendedores con lo cual el CIFE desarrolla de una manera también que se puede ver directamente de programación mensual pues una oferta bastante rica y bastante modulable se va adaptando a las necesidades y a los requerimientos que nos plantean estos emprendedores lo digo porque en esa oferta que hacemos formativa pues uno de los temas que por ejemplo tiene mucho interés pues es conocer todo lo que tiene que ver con las gestiones administrativas y legales desde abrir un negocio todo lo que tiene que ver con las licencias pero cuidado el tema que decía al principio de la entrevista con las nuevas tecnologías con todo lo que tiene que ver con el mundo virtual o con los espacios online pues están ahí entonces hace poco hemos tenido una sesión que tenía que ver con el comercio online o con la utilización de aplicaciones móviles para los negocios para el arranque de una empresa como todo lo que tiene que ver con el marketing digital todo lo que tiene que ver con la utilización de las nuevas tecnologías de una manera instrumental para publicitar y para gestionar de manera más económica y más eficiente tus servicios pues es clave bueno pues yo quiero decir el CIFE nuestro equipo le va a dar la orientación básica la información básica que cualquier emprendedor necesita para ir dando los primeros pasos que papeleos para entendernos pero al mismo tiempo de los papeleos estamos ahí con profesionales siendo un punto de encuentro donde gente le va a poder enseñar nuevas tecnologías referencias y destrezas básicas pues para para lo que bueno pues hoy supone que incluso abriendo un local físicamente hablando el espacio virtual y las nuevas tecnologías están ahí a lo que me refería antes con el punto de atención y asesoramiento del emprendedor nosotros gestionamos y utilizamos un punto de referencia oficial con lo cual toda la información que estamos haciendo pues es un gran recurso con el que cuentan los vecinos y vecinas no se tienen que ir a otro municipio no tienen que ir buscando en ningún otro punto que un servicio público y aquí querría aprovechar todo lo que estamos contando son servicios públicos desarrollados por trabajadores públicos y cuando trabajamos con iniciativas o colaboramos con iniciativas por decirlo de alguna manera privadas la concertación o la colaboración público-privada siempre lo hacemos desde los sectores de la economía social del cooperativismo y de la pequeña empresa porque entendemos que es básicamente nuestro público y porque entendemos que aportan un valor un valor fundamental entonces decía el tema de la información el tema del asesoramiento el tema de la formación con una programación mensual pero a mí también me gustaría decir que no se queda solamente en eso quiero lanzar ya pero lo interesante visto que esto es no deja de ser ¿verdad Paco? una pequeña presentación que nosotros tenemos lo que se llaman proyectos esto ya lo lanzo que seguramente lo iremos conociendo proyectos como por ejemplo las incubadoras y de bueno pero ¿y esto de las incubadoras qué es? es que el ayuntamiento ofrece sus instalaciones sus equipos para aquellos que quieren empezar proyectos empresariales exacto y bueno pues al principio uno lo que necesita es ir cogido de la mano entonces en nuestras instalaciones de la avenida de las provincias 33 pues ofrecemos una serie de espacios aquellos que quieren dar esos primeros pasos que suelen ser de baluceos y de dificultad pero claro lanzarse así de golpe pues no hay nada mejor que ir acompañado del hermano mayor efectivamente y esa labor de hermano mayor pues la hacemos la hacemos ahí y el último punto que quería referir que eso es importantísimo y que cada vez va teniendo más valor a veces hay jerga así un poco en términos en inglés muy moderno y dice bueno pero oiga usted dígame por favor exactamente qué es networking qué es el networking y dice bueno es el trabajo en red bueno vamos a ver a gente si tú lo haces concurrir en un punto cada uno con su iniciativa y con su proyecto pues de ahí pueden ir surgiendo pues buenos rollos esto dicen sinergias ¿no? dicen buenos rollos buenas ideas gente que unos por ejemplo hacen un diseño gráfico otros que están haciendo pues la típica gestoría de abogados el otro que está haciendo su pequeña empresa todo eso toda esa amalgama junto con el ayuntamiento de Fuenlabrada pues se hace ahí un buen ambiente un buen ecosistema ahí cada cual que vaya buscando su terminología y también recordar formar asesorar informar e impulsar pero no impulsar que la gente que escuche que nos esté escuchando se crea que esto es el típico bla 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 no 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 aquí hay recursos humanos recursos económicos profesionales una gran apuesta y de aquí han surgido y pueden surgir y tenemos la ilusión de que surjan cosas muy interesantes realmente interesante estas primeras pinceladas de lo que va a ser a partir de ahora y todas las semanas va a tener una periodicidad semanal va a ser todos los martes a partir de las 12 y 5 del mediodía cuando vamos a tener un programa específico sobre formación y sobre empleo yo creo que lo ha sintetizado perfectamente el concejal todos los servicios que hay son interesantísimos son muchos y además yo creo que se va en la buena dirección y vamos a ir desgranando semana tras semana cada uno de ellos concejal por la parte que nos compete al equipo de Onda Fuenlabrada pues darle las gracias por haber estado en los micrófonos de Onda Fuenlabrada y por haber adquirido el compromiso de cada semana ir dando a conocer el centro de iniciativas y formación para el empleo a todos los Fuenlabreños habrá ya bastantes Fuenlabreños que lo conozcan pero otros que a lo mejor no saben que existe este organismo que además hace una labor realmente encomiable con un grupo humano con un equipo profesional realmente importante la verdad que muchas gracias por la oportunidad de poder desde Onda Fuenlabrada postranadar todo el trabajo colectivo que hacemos yo en este caso soy modestamente un portavoz de todo un equipo profesional que se involucre que se lo toma en serio repito lo que decía antes somos un servicio público tenemos vocación de servicio público estamos a disposición en las diferentes sesiones pues esperamos porque también estará presente pues parte del equipo en concreto la directora gerente Madalena López se irá trasladando pues diferentes opciones porque nuestro trabajo es acción colectiva y vamos muy en serio decías hay gente que lo conoce pero aparte de conocer tiene que conocer exactamente qué cosas somos capaces de ofrecerles sin trampa ni cartón y al mismo tiempo pues hay una gente joven que tiene que ir conociendo que posiblemente pues en los años 90 o a comienzos de 2000 el CIFE desarrollaba una serie de tareas porque los recursos y porque las competencias iban por ahí ahora vienen vienen otras y nosotros pues bueno pues lo que vamos es adaptando y nos interesa pues conocer conocer esto es más no quiero desaprovechar porque estamos especialmente contentos y ahí engancha por ejemplo con lo de dar a conocer pues estamos retomando esas sesiones de intervención junto con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada de intervención directamente en los centros de secundaria donde se desarrolla FP en grado medio o en grado superior esos chicos o chicas que tanto nos preocupan y que una vez que se han formado dicen cuál es mi salida y nosotros estamos dándoles a conocer dos cuestiones los recursos que cuenta de su ayuntamiento pero también en qué terreno pisan porque los jóvenes necesitan conocer la realidad del mercado entonces invitar a todos los vecinos y vecinas a que se pasen por avenida de las provincias 33 y que directamente se dirijan estamos a su disposición desde el primero al último para ofrecer y encantados de venir a este programa y tener una ventana más y una puerta más para que se conozca pues todas las líneas de actuación y todos los servicios y recursos que le queremos ofrecer pues reitero las gracias y nos emplazamos para el próximo martes a partir de las 12 y 5 de la mañana muchísimas gracias a vosotros gracias y nos vemos en el próximo martes